Bien, el Pelando Noticias del día de hoy que arroja los siguientes titulares, amigos. Investigadores de Estados Unidos afirman que la longitud de los dedos de la mano revela el comportamiento sexual. Bueno, qué loco, en mi época el comportamiento sexual lo revelabas y tenías pelos en la mano. El doctor Pizanú no quiere volver a operar. Está cansado, está cansado, Fede, de los juicios de mala praxis. O sea, Pizanú no quiere más Lola. Boqueteros, para la muchachada, algo para la muchachada, hay que tirar. Boqueteros, boqueteros robaron el banco de la provincia de Neuquén. Atenti al lupo, los delincuentes estarían identificados, sí, serían los mismos que habrían cumplido recientemente una condena por otro robo similar. Es decir, no hay nada que hacer con este tema de los boqueteros, entran por un agujero y salen por hoy. Los boqueteros, en menos de 5 minutos, atención, en menos de 5 minutos se llevaron 250 mil pesos. 250 mil pesos. El gobierno de la ciudad ya está pensando en contratarlos para hacer la prolongación del subte. Ojo, ojo, ¿cómo saber si un boquetero es gallego? Me la juego, acá me la juego. Y, porque te hace un agujero para entrar y otro para salir. Perdón, perdón. Clausuran, no bajo más que esto de internet, lo prometo, es el último, el último. Clausuran una galería de once que vendían productos de marcas truchas. Esto, yo no sé si está chequeado, no se puede ensuciar así al barrio de once, no. Trucho no, trucho no, son tantos los productos, dicen acá, son tantos los productos truchos, que hoy la consignan sería truche y vuelve. Una vez, no, yo una vez escuchaba a un comerciante que le decía, le decía al tipo, al cliente, le decía, eh, loco, este billete, este billete es trucho. Y dice, ay, la remera que vos me vendiste es Versace. No, no, la verdad, la verdad, parece que en la galería había una pescadería y un tipo se compró, se compró un kilo de truchas. Y esas sí eran truchas, truchas. Y me despido, Fede, y me despido sin video, porque el video era un perro siguiendo a un láser y terminaba en los testículos de una persona. Muy fuerte para este horario, así que no lo vamos a poner. Sí, vamos a verlo. No lo vamos a ver. Sí. No hay, no hay. Este fue el Pelando Noticias del día de hoy. No.